Una gota de rocío entre una espesa niebla son simplemente dos manifestaciones del elemento químico que más caracteriza a nuestro planeta y que fue sin duda pieza clave en la aparición de la vida sobre la Tierra. El agua es una combinación de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, unidos entre sí por enlaces covalentes. El resultado es una molécula trilobulada con dos cargas ligeramente positivas y otras dos ligeramente negativas que se mantiene unida a sus compañeras gracias a la interacción electrostática de muchos puentes de hidrógeno. La vida extremadamente corta de estos puentes de hidrógeno es la responsable de la gran fluidez y estabilidad de este elemento que se caracteriza por una presión de vapor muy baja y un punto de ebullición relativamente elevado. Las variaciones de presión y temperatura pueden cambiar visiblemente el aspecto del agua. Cuando la temperatura es muy baja, átomos y moléculas vibran más lentamente y como consecuencia la fuerza de atracción atómica los mantiene apretados entre sí. El elemento toma la forma de un sólido y aparece como hielo, escarcha o nieve. A mayor temperatura, la relación entre moléculas es más fluida y el agua toma el aspecto del líquido elemento que constituye la pieza clave de la vida sobre la Tierra. En su forma líquida, el agua cubre casi las tres cuartas partes de la superficie del planeta, de las cuales solo una pequeña porción son aguas dulces. Mientras que el resto forma los mares y océanos que se extienden por una superficie de 360 millones de kilómetros cuadrados y tiñen de azul el aspecto general del globo terrestre.